¡Hola! ¿Qué tal? Soy Pevera y hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección que os presenté hace un par de semanillas para hacer viajes en furgoneta y tener un itinerario un poco más claro con respecto a diferentes zonas cada vez. El último vídeo fue el de las Landas, que os lo dejo por aquí arriba, y hoy toca sección Euskadi, País Vasco y compañía. La verdad es que tanto si sois del norte como no, es una ruta que es imprescindible. Yo creo que visitar la costa vasca y las tres ciudades que tiene es algo casi obligatorio. Entonces hoy os voy a explicar en vídeo esta ruta. Siempre nosotros desde Ranchito Vans preparamos una ruta en Google Mail Maps, que es una plataforma súper sencilla que te deja poner pines en diferentes zonas, poner comentarios. Yo voy a intentar también ir poniéndose en cada sitio donde os recomiendo aparcar, que os recomiendo hacer en ese sitio, eso lo iremos poco a poco incorporando, pero la ruta como tal ya está diseñada y os la dejo en la descripción de este vídeo. Y luego si queréis ver imágenes más concretas o algún detalle sobre esta ruta, lo dejamos todo en el Instagram de arroba Ranchito Vans en una sección de destacadas. Hicimos una sección de destacadas de las Randas y encontraréis ahora otra sección de destacadas de Euskadi. Yo creo que si esto lo subo el domingo como siempre, lo encontraréis el miércoles que viene. Así que una vez habiendo explicada la estructura y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, os animo a que os quedéis y empezamos con la ruta. Vale, yo voy a enfocar la ruta con la referencia de que partiríamos de Pamplona. Como sabéis, nosotros al final alquilamos a nuestra furgoneta a Macho, que si no la habéis visto os recomiendo mirar en Ranchito Vans la maravilla que estamos alquilando, porque verdaderamente yo estoy enamorada. Y entonces, como la tenemos en Pamplona, voy a empezar la ruta como si subiésemos de Navarra hasta el punto más al norte, que en nuestro caso es Vera de Vidasoa, que es lo último que hay en Navarra, porque de ahí ya pasamos a Irún, que eso es Gepuzkoa. Y entonces voy a ir como de derecha a izquierda en lo que sería la costa, para que os ubiquéis, ¿vale? Estando en Irún, voy a hacer un poco copia-pega del vídeo anterior que os recomendé en Daya y también os recomendé Onda Rivi, y es que Onda Rivi es de los primeros pueblos que recomendaría, tanto por la zona del High Skivel, que tenéis el monte que también se puede aprovechar para hacer alguna excursión, como por la playa en temporada baja. Y de ahí seguiríamos hasta Pasaya, y más en concreto Pasaya Don Ivani, porque ya vais a ver que es un pueblo que parece que está dividido en dos, bueno, literalmente está dividido en dos, y es porque tiene una ría que entra y hace que puedas pasar de un lado a otro con un barquito o también pues con el coche aparcando en un sitio o en otro. Es súper curiosa, súper bonita, tiene una ruta que encima sigue por la montaña, hay algunos sitios para picotear algo. Para mí es un pueblo que no te pilla tan a mano, pero que merece mucho la pena ir, y es verdad que ahí es imposible aparcar en primera línea del pueblo, pero hay unos parkings justo a la entrada, que son como polígonos industriales en los que podéis dejar la furgo tranquilamente, y si vais andando es que casi merece la pena hasta hacer ese paseo. Y de ahí ya pues llegaríamos a Donosti, que lo tenemos bien cerquita, y que objetivamente, si ves todo lo que tiene, es la más bonita o de las más bonitas. Y como luego profundizaré en ella hablando de las ciudades, no me voy a explayar mucho, pero sí que os recomiendo intentar aparcar o en la zona del Monte Gulía, que no es tan típica y hay un buen parking. Si vais a tope, hay una zona en el Paseo Nuevo que está llena de furgonetas y es precioso aparcar ahí, pero creo que es de pago. Y si queréis ir más con calma, en Anoeta y en la parte trasera tenéis un parking con autocaravanas para cargar y descargar aguas, que nosotros hemos aparcado muchas veces ahí con la familia. Es verdad que está muy lejos y tienes que andar igual media hora al centro, entre una cosa y otra, pero está siendo Nosti, no se puede pedir mucho más. Si seguimos por la costa, llegamos a Zarauz, que es típico sitio también en el que tenéis que parar para pasear por el malecón, hay un camping arriba, bueno hay dos campings, pero hay uno que lo tienen arriba justamente cuando acabas el play a la derecha. Que supongo que por la furgo se podrá, pero es más típico para ir con tiendas de campaña y demás, tiene unas vistas espectaculares. Tiene muy buenos sitios para comer tanto en el pueblo como en los alrededores, muchos surs si os gusta y bueno ya sabéis un poco todo y cómo irá el rollo. Y luego de ahí pasamos a ver el ratón de Getaria y podéis parar en Getaria si queréis también, que es diferente a Getagui, que también lo dije en el vídeo de las landas. Y de Getaria pasaríamos a Azumaya, que es otro pueblo en el que a partir de ahí hasta Deba, o al revés, de Deba a Azumaya, tenéis la típica ruta del Flish. Que igual son qué, 20, 25, 30 kilómetros, es como una, yo siempre digo que es como una etapa al camino a Santiago, en la que vais pasando por un montón de zonas de costa. Y ahí veis los famosos Flish, que son súper bonitos, lo típico que ha visto todo el mundo en Juego de Tronos y que parece que está en el quinto pino y en verdad lo tenemos al lado de casa. Y la verdad es que yo, si os gusta andar, es una ruta que recomiendo hacer sí o sí, sí o sí, increíble que tengamos esto tan cerca. Y luego yo creo que también tengo la playa de Mutriku ya para acabar con Gipuzkoa y seguro que si vais parando en algún otro punto de la costa donde hay alguna cala o alguna playa menos conocida, flipáis igual y estáis igual de a gusto. Pero esas son mis recomendaciones para Gipuzkoa. Y de ahí ya pasamos a Vizcaya. Si queréis podemos dividirlo como en esas dos zonas, Gipuzkoa y Vizcaya, porque en las landas sí que hice tres secciones muy marcadas que también estaban un poco relacionadas con las provincias, cada uno era una provincia. Entonces ahora si queréis pasamos a la sección 2. Como recomendación antes de empezar, lo que me pasa a mí con los pueblos de Vizcaya en verano, en temporada alta, es que considero que es mucho más complicado aparcar. Igual es porque también me sé yo menos los trucos. Hay veces que literalmente con mi familia no hemos podido acceder a los pueblos porque como tienen calles tan estrechas, hay que bajar mucho hasta llegar a la costa, al pueblo y demás, no es tan fácil. Entonces yo os voy a decir los nombres porque al final son los típicos pueblos. Pues empezamos por Lequeitio, Mundaka, Bermeo y Bacchio. Yo he acabado estando en todos con furgo, pero por ejemplo, Mundaka, recuerdo que era terriblemente complicado en verano. Luego sí que tengo un par de playas apuntadas que esas están más tranquilas de normal, como por ejemplo, justo después de Lequeitio tenemos la playa de Oguella, en la parte de Urdeibay, que es como el otro lado de Mundaka por lo mismo, porque entra una ría hacia adentro y separa a los dos. Tenemos la playa de Laida, ahí un Urdeibay, no lo he comentado, pero también tenéis un montón de cosas para hacer, excursiones, actividades y demás, es un sitio que está muy chulo. Y luego justamente entre Bermeo y Bacchio tenéis San Juan de Gatelubachi, que lo mismo, este es un sitio típico de Juego de Tronos, tal y cual, bueno, es súper chulo. Y con la furgo lo mismo, no puedes dormir enfrente, pero porque es que no pueden ni coches ni nadie, entonces ahí tendréis que dejar la furgo un poco atrás e ir andando y haceros toda la caminata hasta subir arriba y demás. Y después de pasar un poco ya por esa zona de Vizcaya Profunda, que digo yo, nos acercamos a la zona de Bilbo, que allá tenemos sitios más típicos en los que veranean como los que viven en Bilbao, que son sitios como Gorliz, Plencia, Sope, la zona de Ghecho y Algorta con el Puerto Viejo, aquí es que tenéis paraderos de galear, de verdad que podéis pararos un día literal en cada sitio. Y lo bueno de esta zona es que ya está conectada con el metro de Bilbao, entonces podéis aparcar a furgo donde os dé la gana, verdaderamente, en alguna zona en la que sepáis que tenéis cambio de aguas y que podéis estar tranquilamente, porque después podéis conectar con el metro y aparecer en cualquiera de estos pueblos o cualquiera de estas playas. Donosti justamente está haciendo ese proyecto y está ahora construyendo un metro que conecte los pueblos, yo creo que según lo que yo, hasta donde yo he entendido de Ghipuzpa, pero para eso le quedan todavía unos cuantos años, así que... Y lo último ya, pasado Bilbao, que luego me explayaré para recomendaros cosas en Bilbao, sería una playa que a mí me hace mucha gracia, yo no he estado, pero me hace mucha gracia, igual es una caca. Pero es la playa de la arena, que está justo antes de llegar a Castrurdiales, tipo pasado todo el puerto feo en el que están ahí como los astilleros, Anturchi y toda esta movida, y es una playa que cuando vas en la A8 es como que la ves, y me hace mucha gracia porque siempre pienso, estará bien verdaderamente estar ahí, yo creo que una vez que te plantes no tienes que escuchar tanto a los coches, entonces si alguien ha ido que me cuente porque me hace muchas gracias la playa. Y esa sería la ruta como tal de la costa en furgoneta del País Vasco, igual me quedará mucho hate de los alaveses o a los que viven en el interior, porque me dirán, wow, aquí hay muchos pueblos mucho más bonitos y tal, lo sé, y si queréis haremos otro vídeo en el que vaya incluyendo a estos pueblos de interior de Euskadi, pero como esto era un vídeo más general a modo de costa, que es lo que yo recomendaría a alguien que no conoce para nada, País Vasco y es al final de lo más bonito, pues entonces animo a que primero probéis esta zona y luego más adelante ya os daré recomendaciones de sitios de interior. Yo creo que de las tres es la que más me recuerda Pamplona, en el sentido de que siento que se conocen todos con todos, me veo como reflejada en ellos en el sentido de salir a tomar algo, es muy verde, tiene un montón de parques alrededor, tiene muchos estudiantes, como Pamplona, no sé, pero para mí si buscáis una ciudad que sea más tranquila y los habitó ya gastéis, os animo a que miréis los pines que hemos puesto sobre la propia ciudad, pues qué sé, la catedral, de qué sitio, hay algún bar, alguna cosa un poco más concreta y para aparcar la furgoneta está súper bien porque toda la zona universitaria tiene muchísima zona blanca y es bastante amplia y bastante tranquila, o sea que ahí tenéis de sobra. Luego pasando de un hostillado, os he dicho, los sitios donde aparcaría y luego es que de planes y de cosas por hacer, no hay como máximo ambiente como para salir, tomar algo con gente como que sientas que es local, cercana y demás. Tiene tres montes, o sea la gente se sube y gueldo, pero es que sigues teniendo Urgul, que yo de pequeña siempre y siempre subía y tiene su lía, podéis iros a cualquiera de las cuatro playas que tiene, Zurriola, Onda Repta, La Concha y la cuarta isla de la isla Santa Clara. Tienes todas las tinditas, todos los barizetes del boulevard, pero si queréis siete pinchos está gross, que es mucho más tranquilo, que no es tan típico, aunque se está poniendo igual de moda. Pero no sé, es que tenéis muchas cosas para hacer, entonces también os he dejado diferentes pines de recomendaciones. Y luego tenemos a Bilbao, que no sé cómo explicaros que para vivir sería mi favorita. En Vitoria hemos dicho que sentías que todos se conocían entre todos y que eran como más locales, en Donosti te sientes más guiri y parece que todo el mundo es guiri, y en Bilbao te sientes más como si estuvieses en una ciudad grande, tipo Madrid-Barcelona, no tan exagerado, pero más cosmopolita. Y entonces siento que por eso hay un montón de cosas para hacer. Hay mucha más oferta, obviamente tienes toda la vertiente artística, porque tienes el Guggenheim y muchos otros, museos, me encanta la zona del casco con el Mercado de la Ribera, me encanta toda la ría, luego tienes la zona del centro como de Mollúa con la calle de pozas para tomar algo, no lo sé. Hay algo dentro de mí que me dice que sería una buena ciudad para vivir, sabiendo que estaría en Bilbao, con lo que os digo siempre, moviéndome de la ola, como ahora que estoy en Barcelona y estoy muy a gusto, pero porque me permite moverme rápidamente a otra zona. Entonces os animo también a que cotilléis los pines del mapa. Y eso sería, dejadme en comentarios por favor cualquier otro tipo de recomendación que me haya dejado, que por supuesto me está dejando muchísimas. Y si os gusta esta sección, darle a like y compartir el vídeo para que poco a poco vayamos fomentando esta sección de rutas y demás. Muchas gracias a todos, con esto me despido y que vaya muy muy bien. Aburagugur.